Técnicos especializados en estructuras prefabricadas de hormigón de la empresa Rotesma Paraguay Saic llevaron a cabo una charla de la que participaron estudiantes en la carrera de arquitectura de la UPE, Universidad Privada del Este. El evento académico forma parte de una serie de actividades contempladas dentro del programa académico establecido en el contenido de las diferentes materias, según explicaron los responsables de dicha facultad. Hacen estructuras prefabricadas, es decir, grandes estructuras prefabricadas. Ellos han desarrollado ya varios trabajos acá en la zona y tienen mucho que decirnos al respecto. La prefabricación es una tendencia inexorable, una tendencia inexorable y nosotros como universidad tenemos que estar al tanto de las cosas que están ocurriendo, nutrirnos de información en lo posible bien actualizada, como en este caso, ¿verdad? Ese es el objetivo. Para nosotros en realidad esto lo tomamos como un desafío, ¿verdad? Para que la gente pueda innovar un poco, ampliar, como dijo la ingeniera Línea, ampliar sus conocimientos y por sobre todo ver el desarrollo que está teniendo el país, ¿verdad? Las nuevas tecnologías que se aplican en premoldado trataremos de explicar las ventajas y las conveniencias del premoldado con relación al convencional, el tiempo, la aplicación del producto y todos los beneficios que trae esto en la construcción. Los puntos principales son los niveles de estructuras prefabricadas, las diferencias, limitaciones y también soluciones técnicas para edificios y obras industriales.